Durante un discurso de campaña en Iowa este fin de semana, el precandidato presidencial Donald Trump se expresó de una manera que para algunos fue despectiva sobre John McCain y dijo, Él no es un héroe de guerra, él es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la gente que no fueron capturadas. Muchos se sintieron ofendidos y reaccionaron inmediatamente en su contra, pero no fue sino hasta primera hora de este lunes que el senador rompió el silencio. Durante una entrevista en el programa Morning Joe en MSNBC, McCain dijo que la declaración del señor Trump estuvo totalmente fuera de lugar y recalcó que el magnate no le debe una disculpa a él, sino a todos los veteranos y sus familiares. Hay tantos hombres y mujeres que han servido y que se están sacrificando actualmente que han caído prisioneros y creo que denigrar en alguna forma ese servicio ofende a los veteranos. Poco antes, en una entrevista telefónica con el Today Show, el empresario fue confrontado por el presentador Matt Lauer. En esta, Trump, un poco subido de tono, acusó a la prensa de distorsionar sus palabras y trató de justificarse diciendo que McCain sí es un héroe de guerra, pero que él no es su fan y que su punto es dejar claro que el senador ha hecho un trabajo terrible con los veteranos. Otros aspirantes a la candidatura presidencial, como Rick Perry, Jeff Bush y Scott Walker, criticaron rápidamente los comentarios sobre McCain, pero a pesar de todo el escándalo y de las peticiones de los líderes republicanos, el candidato se niega a pedir disculpas. El multimillonario dijo en un blog del diario USA Today que los otros aspirantes a la candidatura republicana son políticos fracasados y que no necesita recibir lecciones de ninguno de ellos. Desde Miami, Florida, Iben Machín, Telemundo.